No, 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 todo está bien, no te tienes que estresar, a ti yo sola no te dejaré, me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé, desde hace rato se querría pegar, pusele espalda contra la pared, y si yo bajo sabes que le haré, Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi risa y relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellas cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otra la que te se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos Da mi risa y relambé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo, tú, Carmelo y tú, mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él Sola se toca cuando Mirándola yo le hago Yo nunca me pide Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca con él La tengo loca con él Mirándola yo le hago La una La una Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miri se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otra a la que este se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miri se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo tu Carmelo y tu mí Yo tu Carmelo y tu mí Siempre con tu mí Yo tu Carmelo y tu mí Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relampe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por poco se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otra la que está se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La mirro y se relampe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Medio no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone caremala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pido Yo nunca me pido Siempre me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Si no ponlo Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido YoItalian Pero yo nunca me pido Que me pido Que me czasie Si no هو Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos Da mi risa relambé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo A manejar me dejo Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos Da mi risa relambé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió ¡Oh, oh, 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 oh! Present in the city, my young guys Hosting hard, rich and rich A mí me encanta cuando pone care mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca cuando Mirándola yo la voz Yo nunca me pide Yo nunca me pide Yo nunca me pido Siempre me pide Yo nunca me pido Yo nunca me pido Yo nunca me pido Ya en la corte Hasta el marido por el mar Yo no te estoy llamando Mira más de mi amor Mira más de mi amor Yo nunca me pido No nunca me pido Yo nunca te pido Ya en mi amor Te pedo Yo no sé Porque se me pide Ve y siempre Me pone Mach upstream Democrata Primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar, puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos La mirri se relambe, el pinta labio rojo Esa cintura suelta, baby si yo te cojo Te subo a la altura Toma, 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 toma Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!